Estas son las cinco lecciones de estoicismo de Cleopatra. Enfrenta tus miedos, Cleopatra no temía enfrentar sus miedos. Cuando Julio César invadió Egipto, ella no se acobardó. En su lugar, lo enfrentó con valentía y astucia. Acepta lo que no puedes controlar, Cleopatra entendió que no podía controlar todo lo que sucedía en su vida. Sin embargo, ella no dejó que esto la deprimiera. Mantén la calma bajo presión, incluso cuando estaba en situaciones de vida o muerte, ella era capaz de pensar con claridad y tomar decisiones acertadas. Sé fiel a ti mismo, Cleopatra siempre fue fiel a sí misma, incluso cuando esto significaba ir en contra de las normas sociales. No te rindas, Cleopatra nunca se rindió, incluso cuando las cosas estaban en su contra. Cleopatra fue una mujer extraordinaria que nos deja muchas enseñanzas valiosas. Su estoicismo, valentía y determinación son una inspiración para todos nosotros.